Y hasta por un segundo en lugar de perder los estribos Que tengas suerte y que te vaya bien Tanto sabemos quién va a la deriva porque es un lugar Que tengas suerte y que te vaya bien Que seas feliz también con la visión de sus nubes Y con sus nubes, aunque bien, bien lo que irá Que tengas suerte y ya Pueblo de Eos, tenemos una enemiga que debemos encontrar y capturar No crean nada de lo que instiga ella a despertarse Fuera causante de la mutilación de estos inocentes chanditos ¡Ay no! Su piel verde es claro manifestatum de su torcida naturaleza De esta retorcida, de esta repulsiva bruja malvada No tengas miedo, no, yo no Es un mago quien tiene que tener miedo De a mí Hazme caso, nada más pide perdón antes de que sea muy tarde Haz del mago un aliado Hazlo o tú perderás lo que quieres y has soñado No sé, ya no quiero, no, ya no puedo creerlo más Hoy ya no soy la misma Hoy algo no es igual Ya basta de creer lo que hago, bien o mal Lo hecho es pasado y no vuelvo a comenzar Hoy si con mis instintos te lo queré Vuelve a comenzar 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 a comenz Si no, si no la salto yo jamás a crecer y soy capaz Creí que el mundo fracasa en el amor Si fracasé, perdé el alma es peor Me voy a encontrar la verdad Y diga, el rey de la verdad y la verdad que está ¿Qué haces? ¡Deja eso! ¡Eso, eso te falta! ¡Eso, eso te falta! ¡Amen! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus almas? Tal vez no eres tan poderosa como crees ¡Saltos! Te lo dije, Glinda ¿Ves que te lo dije? ¡Rápido! ¡Trétate! ¡Ven conmigo! ¡Imagina lo que podríamos hacer! ¡Unidas! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡Unidas, sí! ¡Sin límites! ¡Y dime quién te podrá ganar a este par! ¡Si es tan linda,!! ¡Sin límites! ¡Unidas sueñas! ¡Sin límites! nuestras manos, nada nos podrá fallar, son dos en contra de la gravedad, dos en contra de la gravedad, ni bien nos bajé. ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Vienes? ¡Estás temblando! ¡Mira! ¡Ponte esto! Que tengas suerte con esta decisión Tú también Haz con mi bendición Que lo que es lo que intentas Y que nunca te arrepientas Que haya suerte para ti Y no te olvides de mí ¡Ponte esto! ¡Solida que va! ¡Que no estapes! ¡No! ¡Suéltame! ¡Que me antes! ¡Que me antes! ¡Suéltanla! Ella no tiene nada que me dejen esto Soy yo quien ustedes busca ¡Yo! Soy ya, voy hacia el horizonte, donde se pierde el mar Llegando a tu hora de volar, si vuelo solitaria Llegando a tu hora de volar, que a los que no me cuente, les cuente la verdad Que me levantaré, que me trablar, que me levantaré Que me levantaré, que me levantaré, que me levantaré Que me levantaré, que me levantaré Hechizo atroz, que me levantaré Que me levantaré en el que viajar ¡Fuera! 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 ¡Gracias!